¡Vamos Iván! ¡Vamos Iván! ¿Qué hace Zapa querido? Bienvenido a otro programa. ¡Está calmando el viento! ¡Vamos! Hoy nos vinimos a pescar a la desembocadura del Saladillo de García, alias el Canal de la M***. Invitados por Favaleza, el jirafales del oncasting. ¡Ta, ta, 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 ta! Nos fuimos a caminar como Maratón de Reyes por unos caminos cuasi perdidos en la localidad de Cerro. Con una jornada extremadamente ventosa desde que llegamos hasta que nos fuimos. Que hizo imposible hablarle a la cámara y por eso la voz en off en esta intro. Antes de arrancar con el video los invito a pasar por el canal de Fava, donde encontrarán mucha pesca, análisis y tiros de longcasting. Tan lejanos como las ganas de editar para YouTube de Fava. Pero vayan a verlo y suscríbanse porque pronto volverá con material a full totalmente renovado. Ahora sí, al video. ¡Vuelve el carrero! ¡Vuelve el carrero! ¡Vuelve el carrero! ¡Toma, va! ¡Vamos! ¡Esto nos debió buscar! ¡Exacto! Estaban lejos más. ¿Viste? ¡Mijos! ¡Vamos, Ivan! ¡Vamos, Ivan! ¡Vamos, Ivan! Va a ayudar la vida eso, eh. Mirá cómo se vino para afuera. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. ¿A qué veniste entonces? Venimos a buscar carnada, a pescar carnada para lo que sería el lenguado. Andamos buscando el pequerrén chiquito, así, que tan lindo, tan bonito que queda. Perfecto. Y claro, será más o menos así, el largo de la mano. Bueno, mis dedos no son muchas referencias a este pez. Un poquito de morcilla, pero bueno, no importa. 10, 12 centímetros, más o menos. Eso es lo que quiero. Salieron. Sí, salieron. Salieron. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias.